Jesús es mi pastor. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentan su programa Sembradores de Esperanza. Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. Yo creo en Jesucristo. Misionero que andas por las tierras lejanas olvidado por tantos, ignorado por muchos pero no dormí. Misionero predica con valor y confianza que Jesús va contigo dándote fe y abrigo y la victoria hasta el fin. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti Te dijiste a ti no por decirle a él sí Hola que tal queridos amigos y amigas cordial saludo para todos Que alegría encontrarnos nuevamente en este espacio para poder meditar un poco más y conocer lo que va a ser este curso de espiritualidad Es importante no olvidar acercarnos al despacho para inscribirnos lo antes posible Lo que estamos haciendo aquí es una motivación no es propiamente el curso pero les vamos a decir algunas cosas acerca de estas dos exhortaciones del Papa Francisco Así es padre Recuerdo a todos los estimados estudiantes y aquellas personas que están animadas para iniciar este proceso que los materiales ya están en las parroquias se pueden acercar inscribirse y reclamar de una vez el material para que empiecen a verlo y a partir ante mediados de marzo estaremos empezando a compartirles información y ayudas pedagógicas desde acá Bueno recuerda señora Zoraida ¿Cuáles son las dos exhortaciones que vamos a trabajar en este año en el nivel de formación permanente? Sí padre estamos trabajando o iremos a trabajar Amores Leticia y Evangelii Gaudia Padre en Amores Leticia ¿Qué ofrece para acompañar a la familia? Bueno esta exhortación anuncia el evangelio a la familia es decir se espera que las familias cooperen en la siembra del evangelio en su corazón queremos llegar a las familias para responder a las necesidades que la familia tiene hoy es un acompañamiento muy cercano el que ofrece esta exhortación Padre ¿y las parroquias hacen algo al respecto? Pero por supuesto se prepara a los jóvenes hay que ayudarlos a descubrir la riqueza del matrimonio eso se hace en la parroquia aportar los elementos para recibir el matrimonio y comenzar con solidez la vida familiar este documento nos invita a que se ayude a los jóvenes a madurar ese amor por eso hay que acompañar a los novios y la posibilidad de conocer incompatibilidades para no exponerse a un fracaso hay que encontrar recursos para afrontar momentos difíciles asumir el matrimonio como una vocación eso es muy importante indicarles lugares y personas a las que pueden acudir cuando surjan dificultades esto lo hace la parroquia en su acompañamiento desde temprana edad mirar buscamos las familias que tengan experiencia y que puedan ayudar espiritualmente a otras familias también se debe intensificar la oración y claro las familias están invitadas a participar de la misa dominical y orar no solo por su familia sino pidiéndole a Dios que las familias retomen el camino y que tengamos familias según el corazón de Dios es importante también a entender que los pastores de la iglesia en la parroquia por eso la parroquia es supremamente importante los sacerdotes ayudamos con el sacramento de la confesión para que las familias puedan acercarse los esposos los hijos estamos ahí para ayudarles y también a darles su dirección espiritual nos invita el Papa a los párrocos y a las parroquias a que se organicen retiros espirituales para fortalecer la vida familiar ahora también es importante que los comités los equipos de familia la pastoral familiar esté muy bien organizada en las parroquias para que haya visitas a las familias más necesitadas espiritualmente y también en lo social que nos reunamos a tener horas ante nuestro amo donde invitemos a las familias que están organizando la pastoral familiar pero que también ellas inviten a otras y así juntos caminar en medio de las dificultades claro y debemos preparar también los encuentros las charlas sobre situaciones problemáticas y desde allí ayudar a las personas en sus dificultades Padre al leer un poco la Evangelii Gaudium me llama la atención de qué hacer para mantenernos con una actitud misionera bueno esto ya es de la exhortación Evangelii Gaudium la alegría del Evangelio y nos dice el Papa que debemos escapar de nuestro egoísmo decirle no al egoísmo porque es que se nota que los bautizados queremos sacarle siempre el cuerpo a los compromisos no queremos gastar nuestro tiempo para otros y decimos no es que hay muchas actividades y yo no tengo tiempo para esto el problema no es siempre el exceso de actividades sino que de pronto no tenemos las motivaciones adecuadas nos dice el Papa una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable no es bueno hay que tener proyectos que sean realizables poquito pero que sea realizable a veces no captamos la evolución de los procesos y no se acepta quiere quedarse en lo antiguo apegarse a sueños imaginados por la vanidad de uno no quiere uno entrar en el proceso que nos ofrece nuestro Señor que ofrece la iglesia entonces se puede andar perdiendo el contacto real con el pueblo entonces nos pueden entusiasmar más la hoja de ruta que la ruta misma y organizamos un poco de cosas pero no las hacemos reales a veces se puede caer en el problema de querer dominar el ritmo de la vida y de pronto no sabemos esperar hay que tener paciencia a veces no tenemos esa capacidad de tolerar una contradicción un aparente fracaso una crítica una cruz y esto pues nos puede causar grandes problemas qué hay que hacer pues hay que tener una mayor confianza en la crisis cotidiana y ahoritica la crisis por la que está pasando la iglesia nos parece que todo procede con normalidad pero en realidad la fe se va desgastando y degenera en que uno se vuelve un mezquino y se puede enterrar nuestra fe de tal forma que debemos mantenernos en una actitud muy positiva padre y qué hacer ante la poca respuesta de la comunidad precisamente a veces caemos en un pesimismo estéril y confiamos más en nuestras fuerzas hacemos una pastoral de confiar en mí pero no confiar en Jesús y nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía en la victoria sabemos que con Jesús siempre se alcanzará la victoria no le pongamos cuidado a los fracasos de esta tierra miremos a Jesús que está crucificado aparentemente lo vemos fracasado pero Él ha vencido el odio ha vencido la muerte ha vencido al pecado ha resucitado el triunfo cristiano es siempre una cruz pero al mismo tiempo una cruz que es bandera de victoria que se lleva con ternura con con un amor y que esto hace que el mal se vaya menguando llevemos la cruz pero llevémosla con alegría llevémosla con amor sintamos que es Jesús el que lleva la cruz con nosotros el evangelio dice que debemos ser sal de la tierra y luz del mundo como hacerlo real bueno esas son las relaciones nuevas que ha generado Jesús Jesús es el misionero que salió del seno del padre él salió sale el sembrador a sembrar y él nos invita a superar la sospecha y la desconfianza es decir correr el riesgo de encontrarnos con los hermanos hay que tener relaciones sanadoras mirar la grandeza del otro hay que descubrir a Dios en cada hermano hay que tolerar las molestias de la convivencia hay que saber abrir el corazón al amor divino al amor de los hermanos por eso ser sal y luz de la tierra es esa mística de aprender a vivir juntos y uno como bautizado como misionero espiritual es decir vivir en esa misión espiritual permanente es nos dice el papa francisco es hacer lo que hizo jesús mezclarnos encontrarnos tomarnos de los brazos apoyarnos la solución nunca será escapar de la relación con dios que nos compromete con el hermano no no podemos abandonar la comunidad debemos vivir en comunidad y darle el sabor a evangelio e iluminar la comunidad y eso somos nosotros antorchas es lo que nos dice el papa francisco y por supuesto pues el evangelio padre ya hemos hablado un poco de lo que va a ser este curso de espiritualidad misionera para nuestros estudiantes de formación permanente quisiera que tuviéramos un pequeño diálogo sobre un poco cómo va a ser la formación en básica ministerial si señora Zoraida vamos a trabajar la doctrina social de la iglesia a la luz de la constitución pastoral Gaudium et Spes del concilio vaticano segundo este es un documento de Monseñor Enrique Sarmiento Angulo a sus manos van a llegar de hecho ya llegaron y agradezco la oportunidad de agradecer a las parroquias que me han recibido en los últimos días el padre Juan Carlos en Miraflores el padre Carlos Hernán allí en Guayatá muchísimas gracias también a la comunidad de los estudiantes y algunos otros miembros que se presentaron igualmente en Úmbita padre muchísimas gracias al padre Ciro Mendoza en Tibaná y a la comunidad gracias por recibirnos al padre de Genesano y aprovecho para agradecer a esta prestigiosa emisora a su locutor quien nos ha motivado para que continuemos en esta labor y a las demás emisoras que con cariño nos ayudan a llegar a los oídos de diferentes miembros de nuestra comunidad padre Víctor muchísimas gracias por recibirnos en Santa María y a los estudiantes que nos acompañaron allí pero estuvimos el domingo 9 en Santa Teresa fue un encuentro muy agradable padre John muchísimas gracias y a la comunidad que con ese entusiasmo estuvieron allí presentes hemos entregado el material queridos amigos y amigas en las reuniones de vicaría estuvimos ahí en Ramiriquí en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en la parroquia de Somondoco y en la parroquia de Zataquira allí entregamos los materiales señora Zoraida para decirles a ustedes que estén atentos porque comenzarán a recibir las ayudas pedagógicas el 24 de marzo que más enviamos en esas ayudas señora Zoraida en las ayudas pedagógicas que se irán a compartir ese día estará en primer lugar el video semanal que Monseñor graba enviaremos las diapositivas la evaluación ya para el primer módulo que debe socializarse en el mes de abril que bueno también aprovecho para agradecer al padre Ricardo Aguirre el nuevo párroco de Berbeo que nos ha recibido con mucho cariño allí en Berbeo igualmente al padre Leonel Perilla estuvimos allí en Paes y al padre párroco de San Eduardo allá también a los fieles que estuvieron en los encuentros hemos charlado sobre que vamos a estar muy atentos este año vamos a estar más sincronizados recuerden siempre vamos a enviar unos 15 días antes las ayudas pedagógicas ya les entregamos el material es decir que ustedes ya tienen en sus manos los módulos que los van a estudiar durante todo este mes y el mes de marzo ustedes tendrán la socialización en el mes de abril como les comentaba en los encuentros entonces en este mes de marzo este este resto de mes de febrero y este mes de de marzo ahora que ustedes ya tienen ahí sus módulos hay que empezar a trabajarlos trabajen y comiencen a desarrollar sus módulos estén atentos que les vamos a enviar como les decía la señora Zoraida las ayudas pedagógicas entonces van a empezar a ver los videos de Monseñor las diapositivas los comentarios de las diferentes disciplinas y también el programa de radio ya irá encaminado hacia cada uno de los temas de cada uno de los módulos si nosotros estamos atentos en el programa de radio pues vamos también a darle solución tal vez a algunas dudas que tengamos igualmente cuando observamos el video de Monseñor también tendremos la oportunidad de aclarar dudas de tal forma que cuando lleguen ustedes a socializar en el mes de abril pues ya llegan con excelentes ideas y las comparten allí con el párroco el sacerdote si se encuentran en ese momento o con el líder que él deje frente a cada uno de los grupos de básica cristiana de básica ministerial o de formación permanente valdría la pena también recordarle a todos nuestros queridos estudiantes que van a encontrar todas estas ayudas pedagógicas en nuestra gran biblioteca que es en la página web vuelvo y recuerdo hay que entrar por las diócesis de Garagoa en la parte de abajo encuentran pastorales impami y ese link lo lleva a nuestra página allá entran a niveles académicos y está por cada uno de sus niveles básica cristiana básica ministerial y formación permanente querido amigo querida amiga que nos están escuchando en este momento acérquese al despacho parroquial y haga su inscripción hable con la señorita secretaria señora secretaria o con el secretario o si está el padre mucho mejor inscríbase si está iniciando su proceso en la básica cristiana este año vamos a a ver el proyecto de vida es un módulo muy bonito nos va a ayudar a encontrarnos a nosotros mismos a trazarnos metas para nuestra vida vamos a meditar también la introducción a los sacramentos tendremos nosotros argumentos para amar cada día más la liturgia y cada sacramento iremos a ver también la introducción a la eclesiología unos unas nociones fundamentales sobre la iglesia esto es muy importante queridos amigos y amigas si usted se acerca en estos días todavía puede inscribirse hágalo cuanto antes decídase a aprovechar esto que le ofrecemos con mucho esfuerzo pero con mucho amor con mucho cariño si padre esos módulos son muy interesantes a mí me llama mucho la atención dos especialmente el proyecto de vida que es construir lo que queremos nosotros para nuestra vida como se llama proyecto de vida enfocarnos hacia donde queremos llegar siempre tenemos que fijarnos esas metas a las cuales debemos cumplir otro también muy importante el de los signos de amor y vida que son sacramentos muchos de los agentes de pastoral son catequistas y es muy importante conocer muy bien la parte sacramental porque es lo que les estamos transmitiendo a aquellos niños que estamos preparando para que reciban sus sacramentos que bueno señora Zoraida vea yo en el recorrido que hice encontré que los estudiantes en su mayoría son personas ya de avanzada edad y están haciendo un esfuerzo grande incluso para manejar estas nuevas tecnologías pero al escucharla hablar ahorita he pensado también en los jóvenes que bueno que un joven se decidiera al lado de sus estudios dedicarse también a ellos se les facilita más queridos amigos muchísimo más porque ustedes son muy pilos con esto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y añadirle a su pénsul de estudios el proyecto de vida eso los va ubicando mucho mejor poner los pies sobre esta tierra con todo el cariño y el respeto que siento hacia cada uno de ustedes queridos jóvenes aprovechen todo el potencial que tienen y gástenlo en formarse ese tiempo libre y verán ustedes que van a colocar unos cimientos fuertes en su vida y tendrán argumentos bonitos para decir vale la pena ser cristiano católico cuando conozcan por ejemplo los sacramentos pero a fondo lo que debe ser un sacramento no simplemente el momento del rito sino una preparación profunda bueno queridos amigos y amigas es todo por este día les recuerdo no dejarnos solitos acompañarnos en este su programa sembradores de esperanza que Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y que María Santísima los arrope con su precioso manto hombres de valor necesita Dios necesita Dios hombres de valor esposados hombres de valor hombres de valor que cubran promesas que siga la luta atrasada con la mirada en su salvador Jesús es mi pastor la diócesis de Garagoa y el instituto de pastoral ministerial Impami presentaron su programa sembradores de esperanza un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad Aleluya Aleluya